Y nos vamos a la provincia de Misiones donde tenemos que hablar de una noticia lamentable. Esta madrugada falleció el estudiante de la localidad de Apóstoles de 16 años que el pasado 30 de agosto fue gravemente herido por la explosión de un tambor de aguarrás. Estaba internado en terapia intensiva hace 10 días y no estaba muy grave. El alumno de quinto año de 16 años había sufrido un accidente en el taller de la escuela técnica número 5 de la ciudad de Apóstoles. En circunstancias que estaba manipulando durante una clase una soldadora de plasma con un tambor que contenía en su interior aguarrás. Por el contacto con las chispas de la soldadora se produjo una explosión que impulsó al alumno hacia atrás e hizo que su cabeza chocara con el acoplado de una carroza complicando su estado de salud. Las explosiones de este tipo suelen producirse por un tanque que contuvo combustible y que no fue debidamente aireado. El menor fue trasladado inmediatamente en una ambulancia hasta el hospital local con lesiones en el rostro y luego por la gravedad del estado fue derivado al hospital de la ciudad de Posadas. El joven tenía graves heridas y fue intervenido quirúrgicamente. Estaba entubado en terapia intensiva por 10 días y finalmente no resistió y falleció en la madrugada de este día viernes. ¡Gracias!